El género de los shooters en tercera persona ha sido cuna de algunos de los mejores juegos en la industria del gaming. Su versatilidad le permite fusionarse perfectamente con otros géneros, lo que da lugar a shooters en tercera persona de mundo abierto, shooters en tercera persona con temática de horror y una variedad de títulos más generales. Comenzamos con el puesto número 10, Ghostbusters, el videojuego. Los videojuegos con licencia tienen mala fama porque rara vez son tan buenos como el material original. De hecho, muchos juegos con licencia son francamente malos, independientemente de la calidad que hayan mostrado sus creadores originales. Muchos de estos juegos carecen de la misma magia porque no incluyen al mismo equipo creativo, pero cuando sus escritores ayudan a crear un videojuego con licencia, ocurre un milagro. Ghostbusters, el videojuego, es más o menos la tercera película perdida de Ghostbusters que nunca tuvimos. Ghostbusters, el videojuego, se juega de manera muy similar a una versión simplificada de Gears of War, pero en lugar de disparar varias armas a miembros de la Horda Locust, los jugadores se enfrentan a fantasmas utilizando varitas de protones y trampas para capturarlos. Si bien la jugabilidad por sí sola es divertida, lo que realmente se destaca de Ghostbusters el videojuego es su presentación. Casi todo el elenco original de la película, Ghostbusters, retoma sus roles, y los escritores de la película, Dan Akirlod y Arnold Ramis, también contribuyeron al guión del juego. La participación y el diálogo de Dan y Arnold le otorgan a Ghostbusters el videojuego un toque adicional de autenticidad y amor, haciendo que se sienta como una verdadera experiencia interactiva de Ghostbusters. Continuamos con el puesto número 9, Resident Evil 4 Remake. La trama sigue siendo fiel al juego original, aunque en este remake se ha mejorado la narrativa, profundizando en ciertos aspectos de la trama mediante la introducción de nuevos diálogos, secuencias de vídeo y documentos. Resident Evil 4 Remake continúa siendo un juego de acción en tercera persona con una narrativa lineal en la que avanzamos a través de diversos escenarios mientras nos enfrentamos a combates, exploramos y nos enfrentamos a diversas situaciones imprevistas. En este remake, Capcom ha aprovechado la oportunidad para actualizar los controles, adaptándolos a lo que esperaríamos ver en un juego contemporáneo. El personaje es más ágil, lo que permite moverse y apuntar al mismo tiempo, y cuenta con opciones para sobrevivir en los tiroteos contra los ganados y otras criaturas, que ahora son más inteligentes y agresivas. Pasamos al puesto número 8, Sunset Overdrive. Hasta cierto punto, Sunset Overdrive siempre ha sido tan peculiar que parece sacado de otro mundo. Aunque comparte algunas similitudes con obras anteriores de Insomniac, especialmente la serie Ratchet y Clank, fue un verdadero experimento para el aclamado estudio. En el mejor de los casos, es la mejor manera de describir un juego que combina elementos de Jet Green Radio, shooter en tercera persona y comedia de apocalipsis zombie. Incluso, su exclusividad inicial para Xbox One parece extraña en retrospectiva. A pesar de todas sus rarezas, Sunset Overdrive ofrece realmente una experiencia única para aquellos dispuestos a sumergirse en su universo. Esto es especialmente cierto en lo que respecta al maravilloso, aunque sorprendente desafiante, sistema de combate en tercera persona del juego. Imagina jugar un juego de Tony Hawk donde de vez en cuando te encuentras luchando contra mutantes mientras realizas trucos y tendrás una idea de lo que Sunset Overdrive intenta lograr. Es una de las combinaciones más sorprendentes de movimiento y combate que he experimentado. Y no estoy seguro de confiar en nadie más que Insomniac para llevar a cabo algo tan extravagante de manera tan brillante. Continuamos con el puesto número 7, Vanquish. Vanquish introduce mecánicas de juego innovadoras, como el sistema de deslizamiento que permite a los jugadores moverse rápidamente por el campo de batalla. Esta mecánica proporciona una sensación de fluidez y rapidez que es distintiva y emocionante. El juego ofrece una experiencia de acción rápida y frenética. Los jugadores se encuentran constantemente en medio de tiroteos intensos, enfrentándose a enemigos en grandes cantidades y en situaciones desafiantes. Vanquish cuenta con una amplia variedad de armas y habilidades que los jugadores pueden utilizar para enfrentarse a los enemigos. Esto añade profundidad estratégica al juego, ya que los jugadores deben elegir las armas adecuadas para cada situación y adaptarse a los desafíos que se le presentan. El juego cuenta con impresionantes gráficos y un diseño visual llamativo. Los entornos futuristas y los efectos visuales espectaculares contribuyen a crear una experiencia inmersiva para los jugadores. Aunque la trama de Vanquish puede no ser su punto más fuerte, presenta una premisa interesante y ofrece suficiente contexto para mantener a los jugadores comprometidos a lo largo del juego. En el puesto número 6, Uncharted 4. El juego presenta una historia emocionante y bien escrita que sigue al protagonista Nathan Drake en una aventura épica llena de giros y vueltas. Uncharted 4 ofrece secuencias de acción cinematográficas que rivalizan con las mejores películas de Hollywood. Los tiroteos están diseñados para ser emocionantes y llenos de adrenalina, con tiroteos intensos, explosiones y momentos de acción épica que mantienen a los jugadores al borde de sus asientos. El juego ofrece una amplia variedad de armas, desde pistolas hasta rifles de salto y lanzagranadas, que los jugadores pueden utilizar para enfrentarse a los enemigos. Además, los jugadores pueden aprovechar el entorno para realizar coberturas, flanquear a los enemigos y utilizar tácticas sigilosas para superar los desafíos. Pasamos con el puesto número 5 de Buriau XCOM Desclassificate. A diferencia de muchos juegos suites tradicionales, XCOM Desclassificate incorpora elementos de estrategia y táctica. Los jugadores deben planificar y coordinar las acciones de su equipo mientras participan en tiroteos intensos, lo que añade una capa adicional de profundidad y desafío al juego. El juego presenta una historia intrigante que gira en torno a un encuentro entre la humanidad y una misteriosa amenaza extraterrestre durante la década de 1960. La trama se desarrolla a través de cinemáticas bien elaboradas y diálogos interesantes. Los jugadores tienen la oportunidad de reclutar y personalizar a los miembros de su equipo, cada uno con habilidades y roles únicos en el campo de batalla. Esta diversidad permite experimentar con diferentes estrategias y enfoques para superar los desafíos que se enfrentan. El juego presenta una atmósfera única e inspirada en la época de la Guerra Fría de la década de 1960, con entornos detallados que reflejan fielmente la estética de la época. Los niveles están diseñados de manera que fomenta la exploración y el uso inteligente del entorno durante los enfrentamientos. El combate en XCOM Desclassificate está ético y desafiante. Los jugadores deben utilizar la cobertura, la planificación estratégica y las habilidades de su equipo para superar a los enemigos que presentan una variedad de tácticas y comportamientos inteligentes. Continuamos con el puesto número 4, The Division. El juego presenta un mundo abierto detallado y realista que recrea una versión post-apocalíptica de la ciudad de Nueva York. The Division ofrece un sistema de combate táctico y estratégico que requiere que los jugadores utilicen coberturas, trabajen en equipo y aprovechen el entorno para superar a los enemigos. Los enfrentamientos son intensos y desafiantes, especialmente en el modo multijugador, donde se fomenta la cooperación entre jugadores. Los jugadores tienen la posibilidad de personalizar a sus personajes con una variedad de armas, equipo y habilidades. Esta personalización permite a los jugadores adaptar su estilo de juego a sus preferencias individuales y afrontar los desafíos del juego de la manera que consideren más adecuada. En el puesto número 3, Ghost Recon Wildlands. A diferencia de otros juegos shooters más orientados a la acción desenfrenada, Ghost Recon Wildlands fomenta un enfoque más táctico y estratégico. Los jugadores deben planificar cuidadosamente sus movimientos, utilizando el terreno a su favor y coordinar las acciones de su equipo para superar a los enemigos y completar las misiones de manera eficiente. El juego ofrece una amplia gama de opciones de personalización para los jugadores, tanto en términos de equipo y armamento como en habilidades y estilo de juego. Además, a medida que los jugadores avanzan en el juego, pueden desbloquear nuevas habilidades y mejoras para su equipo, lo que les permite adaptarse y mejorar su enfoque táctico a lo largo de la partida. El tamaño del mapa es verdaderamente colosal, lo que requiere el uso de una variedad de vehículos como motocicletas, coches y helicópteros para poder recorrerlo. Aunque el juego se centra en el combate y la acción directa al ofrecer una amplia gama de armas y herramientas, también incorpora mecánicas y elementos de sigilo y reconocimiento para permitir a los jugadores completar las misiones sin ser descubiertos, brindando así múltiples opciones para alcanzar los objetivos. En el puesto número 2, Spec Ops The Line. Muchos juegos de disparos se basan en campos de batalla y armamento militar moderno, lo que ha dado lugar a subgénero conocido como shooter militar dentro de la industria de los juegos de disparos en primera y tercera persona. Estos shooters militares a menudo recurren a una serie de tropos familiares, y Spec Ops The Line se destaca como una desconstrucción de todos ellos. Al principio, Spec Ops The Line parece ser un shooter de escuadrón convencional. Los jugadores cuentan con armamento militar estándar, pueden dar órdenes a sus aliados y buscar cobertura. Sin embargo, lo que realmente distingue a Spec Ops The Line es su narrativa. Cada decisión tomada por los jugadores afecta su relación con los miembros del escuadrón, pero lo más importante es que independientemente de las acciones de los jugadores, se ven obligados a seguir adelante como buenos soldados, sin importar el costo físico y psicológico. Spec Ops The Line desafía a los jugadores y les hace sentir el peso de cada decisión, incluso cuando la elección no es más que seguir un objetivo proporcionado por el juego. Y en el puesto número 1, Hell Divers 2. La emocionante secuela del divertido shooter de doble stick Hell Divers regresa con una nueva perspectiva en tercera persona, ofreciendo una lectura de acción cooperativa intensa en la que luchamos contra hordas de alienígenas. Formando equipo de hasta 4 jugadores, debemos combatir la plaga alienígena que amenaza la seguridad de la supertierra, utilizando un amplio y variado arsenal de armas de fuego y herramientas, como minas, torretas, generadores de escudo y ataques aéreos. Sin embargo, debemos tener cuidado ya que estas ayudas llegan desde el cielo en forma de cápsulas y pueden causar daño a nuestros compañeros de equipo debido al fuego amigo constante. Al completar las misiones, podemos mejorar la nave, obtener nuevas armas y ampliar las habilidades de nuestro personaje. Si te gustaron los videojuegos y te ha gustado el vídeo, no olvides de dejar tu like y suscribirte si no lo estás. Nos vemos en el siguiente vídeo.